Los refugios de la Guerra Civil es el atractivo turístico más visitado después de la Alcazaba y el mantenimiento de estos refugios le corresponde a este ayuntamiento. El mantenimiento es pésimo, ya le decimos. Estos refugios se abrieron hace 17 años y a día de hoy no existe una cartelería grande a la entrada que indique que allí están los refugios, solo está señalizado en el suelo. Desde la pandemia ya no hay folletos físicos que puedan entregarse a los visitantes. El ascensor está roto cada dos por tres, faltan muchísimas luces o ni siquiera hay bombillas. Hay un nivel de humedad altísimo. No se puede salir por ninguna de las salidas de emergencia porque las puertas no se pueden abrir y no se pueden abrir porque están oxidadas y las raíces de los árboles las han envuelto. Además, las escaleras de acceso a las salidas de emergencia están llenas de las raíces de árboles que no se limpian.